Cambie para mejor a Fuerza de Amar Llené mi corazón de lunas y estrellas Y aprendí a mover las montañas Casi, casi sin querer tiré las barreras Para mí ya no quedan fronteras Es difícil de creer, pero fácil de vivir Si tú te enamoras Yo soy lo que yo soy a Fuerza de Amar Y puedo detener la luna en un beso Y cambiar el sentido del viento Casi, casi sin querer Soy dueño del tiempo El secreto es que te quiero de veras Y la fuerza del amor Me hace un hombre superior Mejor del que era Sí, a fuerza, fuerza de amar Sí, la vida empieza a cambiar La gente no puede entender Que sea tan fácil volar El amor es un arte A Fuerza de Amar Y la fuerza de Amar Llené mi corazón de lunas y estrellas Y aprendí a mover las montañas Casi, casi sin querer tiré las barreras Para mí ya no quedan fronteras Es difícil de creer Pero fácil de vivir Si tú te enamoras Si, la fuerza, fuerza de amar Si, la vida empieza a cambiar La gente no puede entender Que sea tan fácil volar El amor es un arte A Fuerza de Amar Sí, a Fuerza, fuerza de amar Sí, a Fuerza, fuerza de amar Sí, a Fuerza, fuerza de amar